El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue generando tensión a nivel internacional, pues mientras que algunos han tomado bandos, hay quienes solo piden la paz. También, algunos especialistas advierten que podría ser incluso el comienzo de una tercera guerra mundial de no acabar con los enfrentamientos entre los dos países que en algún momento conformaron la URSS. ¿Pero alguien lo vio venir? ¿Hubo alguien que lo predijo? En medio de las especulaciones sobre el tema, algunos aseguran que el avidente Baba Vanga lo hizo. ¿Por qué lo relacionan con este conflicto? De acuerdo con reconocidos medios internacionales y quienes rescatan sus predicciones, Baba Vanga habría lanzado una fuerte predicción sobre Rusia e incluso sobre el presidente Vladimir Putin. En 1979, durante una reunión con el escritor Valentín Sidorov, Baba Vanga habría hablado sobre Rusia y la gloria de Vladimir. Es por ello que han relacionado aquella predicción con lo que recientemente acontece con Vladimir Putin y Rusia. En esta, se informó que nadie podría detener a Rusia y que Vladimir se convertiría en el señor del mundo. Todo se derretirá como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto. La gloria de Vladimir. La gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia. Todos serán quitados por ella del camino y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en el señor del mundo. Dice la profecía que presuntamente hizo Baba Vanga sobre Rusia. Es decir, la vidente no mencionó a Ucrania ni una guerra como tal. Sin embargo, ante los recientes conflictos de los países involucrados, la predicción fue retomada y relacionada al tema. ¿Quién fue Baba Vanga? Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga, nació en Estrumica, República de Macedonia, el 31 de enero de 1911. Falleció el 11 de agosto de 1996. Algo que marcó su vida fue cuando a los 12 años, un tornado la arrojó a 400 metros y perdió la vista. Fue así que 4 años más tarde, comenzó a ver lo que nadie más podía ver, predecir el futuro. Según ella, escuchaba varias voces que le alertaban sobre lo que pasaría en el mundo y con algunas personas en específico. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.